Bienvenidos a todos de nuevo, hoy continuaremos con la segunda parte del especial de Make It Total Live. Kyo wa, Make It Total Live no Supesharu no Dai Nibu o Tsutsuke Masu. Porque ya han pasado más de seis años desde que esta canción salió por primera vez en el llamado Recording Documentary of Ambitions, donde aparece el famoso fragmento de Taka grabando esta canción junto con Ken Churko. Pero la pregunta del vídeo de hoy es ¿La canción ha cambiado algo luego de tanto tiempo? ¿Y por qué Buenos Rock esperó tanto para lanzar esta canción? ¿Porque son seis años? ¿O son más? Así que con esto dicho empecemos. En la reciente media entrevista promocional de Monster Hunter Now a One of Rock, Taka nos contó que esta canción fue completamente rehecha luego de que recibiesen la oferta de participar en el soundtrack de este juego o más decir el OST. Y que es más, esta no fue su única opción pues escogieron de muchas canciones que ya tenían listas, pero rehecha significa cambio en la letra, cambio en la melodía, pues en este documental del 2016 pudimos escuchar desde coros y pequeñas frases de la canción que sí se escuchan. Make it out, make it out, make it out, make it out, make it out. Sobretodo al final de la versión del 2023, pero hay algunas pequeñas que quizás fueron eliminadas, al final es posible que esto quede como un misterio eterno, pero yo sí estoy seguro de que han cambiado algo. Algo que sí nos dejó este documental del año 2017 fueron los miedos de Taka con este nuevo estilo y si sería aceptado. El documental del 2017 de Taka es que este nuevo estilo que a nivel de espectáculo se escuchara en los espectáculos que se escuchan en los espectáculos que no se confundieron. que se ve la verdad Hoy un programa de nuevo y un programa de nuevo que se hiciera y me siento y me siento que me siento Gracias por ver el video. Por lo tanto, si me mando todo lo que sea, lo que es que la producera primera vez sea un nuevo tipo de recorridos. Ahora agradecer a Mori-chan por los subtítulos del documental, pues ambos nos estamos ayudando en la traducción de distintos materiales de One Rock, muchas gracias. Pero continuando, me pregunto si esta habrá sido la razón por la que tardó tanto el sencillo, En mi opinión no, pues les comento que hay una razón más lógica que la diré después, pero antes para terminar este video, ¿En verdad pasaron 6 años? Pues esta canal documental menciona que fue grabado de febrero a marzo del año 2016 y que esta sería la primera colaboración con este nuevo director llamado Kane Churko, o sea ya han pasado no 6, sino 7 poderosos años desde que esta canción fue creada, y muy aparte de Make It Outta Lie vimos varias canciones en proceso de grabación, que al final no han sido lanzadas hasta este año, espero hacer un video acerca de ello, y bueno sin más que decir espero les haya gustado el video del día de hoy, nos vemos el día de mañana más tarde con más buenos rock, se me cuidan bye bye. ¡Hey!